Una dramática situación se produjo esta mañana, cuando el capitán de un buque Honda II, de bandera china, que navegaba en aguas del Estrecho de Magallanes, advirtió que cuatro miembros de su tripulación se habían lanzado a las aguas frías del Estrecho, al parecer con la finalidad de alcanzar la costa. Ya al detectar la ausencia de elementos tales como chalecos salvavidas y otros, el capitán del buque dio aviso de los hechos a la gobernación marítima, que de inmediato ordenó la búsqueda de estas personas lográndose hasta el momento recuperar tres cuerpos sin vida. Bueno, nosotros hoy día durante la mañana recibimos información a través de la agencia de naves Agunza, en su calidad de representante del buque pesquero Honda II, de bandera china, que el capitán se había percatado de la ausencia de cuatro tripulantes a bordo. Sumado a eso, además, habían elementos salvavidas que estaban faltantes, por lo cual él hacía presumir de que los tripulantes se habían lanzado al mar para alcanzar las costas chilenas. Recibidas informaciones se activó a través de la gobernación marítima el servicio de búsqueda y rescate marítimo, el cual consistió en los arpes de la LSG Punta Arenas y Iona, además de desplazamiento de personal terrestre hacia el sector donde se encontraba la nave. Y sumado a lo anterior también, la propia agencia Agunza apoyó en dichas tareas con la lancha Agunza Rígida, una lancha en marco práctico. Como resultado de todas esas tareas, hasta el momento se han encontrado tres cuerpos que se encontraban flotando en las cercanías del buque, los cuerpos sin vida ya fallecidos, y encontrándose el cuarto todavía desaparecido, para lo cual todavía se están desplegando, están haciendo las tareas para encontrarlo. Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados hasta el Muelle Pontones, donde se constituyeron en el lugar el fiscal de turno, personal de la PDI, el fiscal marítimo y finalmente el servicio médico legal. Y hasta el momento sigue la búsqueda que faltaría de un cuarto tripulante, esperando la información oficial de la autoridad marítima.